El día de hoy te voy a presentar un sombrero que te canas, si que te canas Cámara bandita, jálense que vamos a hacer un sombrero para cagarnos juntos En esta ocasión tenemos que realizar un sombrero chistera pasado de lanza super alto con decoraciones únicas Como ya saben iniciamos el proceso de engomado, entallado y acá le metemos su pincha estiradota Para que nos de la dimensión de la copa y el ala Procedemos a hacer la bajación de la cuerda para entallar la campana y una vez esto nos vamos a la parte de la lijación Una vez de hacer este proceso nos pasamos a la quemación y nos vamos con una quemación pasadísima de reata Porque el sombrero lo amerita La persona que me compró me dijo brother lo quiero con decoraciones únicas Te mando una propuesta y vean la hermosura de sombrero chistera que realizamos Los detalles son únicos, cartas de pócar, una llave antigua, cadenas, piel, costuras en X, una navaja de rasurar Y le pusimos una flor, una rosa color negro pasadísima de lanza Vean la hermosura de sombrero que se ve Una chistera copa alta, 20 centímetros de altura y el ala corta Ya lo saben, compartan, dejen su like, su comentario y nunca, nunca, nunca dejen de usar sombrero